bien compañeros buenos días esta hermosa mañana me encuentro acá en talleres interandina vamos a tener ese gusto de dialogar con este gran emprendedor me refiero a don diego carpio oye mira acá en talleres interandina es un trabajo excelente en todo lo que es automotores mira compra y venta de automotores y mantenimiento de los mismos mira cómo quedan esos vehículos excelentes con la intervención de talleres interandina y hoy vamos a tener ese gusto inmenso de dialogar con este gran emprendedor nos referimos a don diego carpio buenos días cómo está compañero don diego de ecuatorianos triunfadores les saludamos don diego cómo pasado aquí vea como siempre elaborando nosotros siempre dando el mejor servicio para nuestra clientela oye compañero una pregunta a qué se debe el éxito de talleres interandina por favor era la perseverancia que nosotros manejamos en nuestro trabajo los detalles que nos dedicamos a hacer en cada vehículo es lo que nos ha llevado a tener nuestra cartera amplia de clientes para serles sincero nuestra honestidad el cumplimiento del tiempo que es lo principal acá y los materiales que se ocupan de muy alto o sea es decir hoy a don diego un vehículo que sale de acá de talleres interandina con su respectivo mantenimiento ya sea para la venta tiene todas las garantías primeramente de lo que es el sistema cómo está compuesto ese vehículo con repuestos nuevos es decir ese vehículo entra a funcionamiento al cien por cien te comento mi nada lo que pasa es que nosotros como somos un taller autorizado por hispana de seguros tenemos también el 30 por ciento de descuento en lo que son repuestos igual tenemos también nuestra cartera en quito tenemos nuestra cartera de repuestos nuestros contactos directos de las personas a quien nos conocen no entonces de esta manera nosotros le damos el servicio al cliente económico seguro original y en el poco tiempo que te acabo de mencionar querido hermoso vean compañeros estamos acá en talleres interandina estamos dialogando con este gran emprendedor diego carpio que es el hombre que le pone bien bonito a la empresa al emprendimiento vean no nos quedemos ahí la entrevista tiene que ser dinámica y la gente tiene que ver lo que tiene compañero acompáñenme para por favor vea ese vehículo compañero por favor es solamente lo que le damos también tenemos la lavada de tapicerías que son internas también le damos servicio de tapicería que hermoso y acá tenemos otro igual que está ya por entregar ya vamos a ir a compañeros una toma para que vean lo que se hace acá en talleres interandina que excelente mira es un vehículo excelente y todos los vehículos que están acá mira son vehículos que te van a servir para el área laboral para para todo prácticamente porque primeramente son vehículos garantizados tienen la garantía de talleres interandina pero lo mejor que te va a servir claro así es lo mejor que te va a servir es la garantía que por favor nosotros le damos una garantía aquí de un año en lo que sea motor suspensión y en especial la documentación todos los carros son revisados por el sargento serviz de criminalística especializado en documentología oye compañero pero hay una cosa importante también la gente viene se emociona por los vehículos pero al al yo diría el momento de la negociación una persona que no accede a un crédito como le solucionamos estamos ahorita ya con un convenio con la cooperativa f y ese que queda aquí en el redondel de huachichico les damos así estés en mal en el buro de crédito ese es nuestro boom si están mal en el buro de crédito nosotros quedamos como codeudores con el 30% de entrada y le facilitamos de 48 horas su vehículo yo creo que talleres interandina compañero le cambia la vida a un conductor así es bueno vean compañeros que excelente en lo que es el pulido cerámico vean compañeros estamos en uno de los mejores talleres mira ahí está el compañero estamos aplicando nuestro maestro el servidor el señor Chargo especializado en lo que es pulida cerámica como pueden ver nosotros tenemos el mejor acabado en lo que es el pulido acá están los señores que trabajan justamente en este vehículo en toda clase de vehículo y pintura porque como sabemos de pintura también sabemos que materiales se debe aplicar y en que momento que excelente vean compañeros miren aquí están estos chicos y vean justo están puestos estos hermosos uniformes hermosos overoles que les distinguen de lo que es los trabajadores de talleres interandina vean compañeros ese pulido de ese vehículo queda flaman compañeros me parece a mi que todo ingresa por los ojos y mira ahí está el otro técnico ahora mira ahora te indico donde que es nuestra preparación de la enderezada y pintura que excelente mira ese carro terminó también es una de esas por favor vean ese vehículo excelente 100% ahora mira para acá tenemos nuestra preparación quien nos acompaña acá el maestro y a cargo jefe de taser Patricio Anangono quien trabaja años con nosotros un gran excelente trabajo que tiene es por eso que nuestra cartera amplia de clientes nos visitan gracias al trabajo y a las manos mágicas que tiene correcto que excelente miren este vehículo compañeros está por terminarse es un Mitsubishi imagínate que nos dejen nuestras manos porque ya nos conoce Patricio que sabe quien dar las explicaciones de los materiales que se ocupan bueno que excelente vean compañeros acá lo primero que lo hace talleres interandina es darle los acabados es decir rescatar el color original del vehículo y para eso talleres interandina cuenta con un stop de personal altamente calificado en lo que es el trato al cliente en lo que entendemos la necesidad del cliente y después la calidad de productos que se utiliza vamos a tener el gusto de saludarle compañero buenos días ecuatorianos triunfadores con quien tengo el gusto tiene el gusto con Patricio Anangono oiga Patricio primero que es lo que le hace la diferencia de talleres interandina del resto por favor de la competencia le diré que aquí nos hace la diferencia que es la responsabilidad cumplimiento materiales trabajo de altamente calidad que tenemos aquí como ve aquí estoy empezando en el primer paso de lo que es para aplicar las bases este carrito de Mitsubishi estaba un poquito desgastada la pintura vamos a dejarle que quede excelente ahora oiga Patricio pero hablemos de lo que es materiales que materiales es lo que cual es el secreto del éxito aquí tenemos la más alta calidad en lo que es la Surit estamos en la línea también de Sherby William ya alta calidad y lo que pide al cliente y siempre una pregunta siempre cuidando el color original del vehículo 100% que excelente y también acá puede ingresar a talleres de Interandina el propietario del vehículo o la persona interesada y dialogar exclusivamente con el técnico acá no hay límites no hay límites que excelente aquí necesito el carro de esta manera la fecha de entrega del cumplimiento no no oiga compañero ese recurso humano es lo que yo diría es un valor agregado lo chévere verás Black lo que pasa es que nosotros tenemos un equipo de trabajo que aparte somos una familia entonces es la comprensión que tenemos el servidor el que detalla los carros preparador pintor quien te comenté jefe de taller Patricio entonces nosotros siempre mantenemos las reuniones para poder servirle al cliente en lo que es el tiempo en lo que es el material en veces el cliente dice bueno necesito que me hagan un trabajo extra extra de lo que es el cliente por decirte aros o lo que sea tapicería entonces conversa con nosotros y nosotros le cumplimos la cabalidad cualquier trabajo que competa a automotriz me parece excelente del parque automotor manejamos todo por favor todo todo y como tú puedes ver bien estoy a cargo de compra venta y comisión que es el patio Diego Carte es tu servidor oiga compañero me parece a mí excelente creo que para el buen entendedor pocas palabras le voy a decir algo especial oye Patricio tú naciste para triunfar con esa calidad humana que yo veo hazles una cordial invitación a la gente que visite talleres de Interandina con Diego Carte y aquí vean como le digo el cliente puede entrar ver como va el avance del vehículo decirnos con que material necesita que le apliquemos siempre manteniendo el color original y que vengan que tenemos precios muy cómodos y que van a ser eternamente por favor oigan compañeros no se olviden Patricio Andrano es el mejor técnico en el área de pintado de talleres de Interandina compañero me olvidaba también nosotros estamos también certificados y quien nos da la asesoría técnica es Marcelo de Sheffrey Williams que siempre nos visita hoy día no ha venido pero en todo caso les daremos llegar algún video del procedimiento por favor para que le apuntes y que vean los clientes que realmente el trabajo es garantizado oiga compañero una cosa importante para las personas para el parque automotor de acá de la provincia del Tumuragua que todavía no han hecho negocios no conocen lo que es talleres de Interandina no conocen a este gran emprendedor Diego Carpio tal vez la dirección exacta para que la gente llegue por favor como yo les digo a mis clientes porque seguían más por eso la Universidad Uniandes conocemos la mayoría de de tucurabenses tres cuadras más arriba nos encontramos con los caldos de 31 por favor que es bien conocido frente a Franchiquen esto queda en terremoto la Universidad Uniandes tres cuadras más arriba la Universidad Uniandes frente a Franchiquen es importante que le pongamos el teléfono WhatsApp por interno por interno podemos poner el teléfono 0992536161 para su servidor Diego Carpio oiga compañero le repito usted nació para triunfar para arriba siempre y toda la gente compañeros que lleguen a Talleres Interandina con este gran emprendedor Diego Carpio se van a sentir realizados les cambia la vida un vehículo de la dimensión y la calidad que se trabaja por favor y lo más importante compañeros todos los vehículos y todas las intervenciones que se realizan acá en Talleres Interandina son supervisadas por este gran emprendedor Diego Carpio igual en lo que es el proceso legal todos los vehículos son garantizados compañeros bendiciones del éxito un gusto hablar que gusto chao gracias gracias gracias